Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Hoy, señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Estamos en el Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana. ¡Gracias! 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 ¡Suenan silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Barcelona, frente a Madrid Dembélé Aquí está dominando Griezmann Herrera La saca fuerte hacia arriba Es un pase que rompe la defensa Herrera Allí va, allí va el cabezazo Pique, reviente y la saca del área Busquets Barcelona se hace muy fuerte Cuando juega ante su gente Hasta aquí no ha sufrido ninguna derrota En los últimos 5 partidos que jugó en su estadio Juega la pelota y la pica Sacan el balón y respiran por el momento Vitolo Herrera Dentro del arco Muy firme el arquero para atajar ese remate Vitolo Se la saca de encima Le pega desde ahí Lenguelet vuelve al equipo titular Después de varios partidos ausente Barcelona todavía no se acercó al arco Así va a ser complicado muchachos Torreira Estaba bien ubicado para cortar Buena intervención Vitolo Traba lucha y gana El balón Messi Hay tiro libre amigo del fútbol No lo dejó avanzar Griezmann Qué buena pelota le pusieron Dembélé Quedó enganchado Offside El arquero lo manda lejos Busquets Cuidado Esta puede ser muy buena Pase largo por arriba de todos Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo Va el envío a larga Tripier Mantienen la posición en el centro del campo Pero sin llegar a larga Está bien No hay que desesperarse Juega una pelota larga hacia adelante No le puede quitar el balón Y le comete falta Herrera Coque Herrera Así gana el balón Con inteligencia Torreira Herrera Herrera La aguantará Pinta el árbitro Falta clara Tiro libre Vitolo Herrera Abre el juego por la izquierda Qué buena pelota Qué buena pelota Qué bien está jugando El pase no prospera Están imprecisos hoy Dembélé 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 Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Muy bien jugada Muy bien jugada esa pelota Gran oportunidad El uno El uno El uno Salvada monumental Griezmann Aplaudió al arquero Reconociéndole la tacada Y no es para menos Fue una respuesta Soberbia Cabecea puede ser Estupiro ganado De meter el gol Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Forzaron saque Desde arriba Pjanic Lenguelet Las tiras lejos De su campo Qué contra tienen Por favor Messi Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Vitolo Busca al delantero A ver si lo encuentra Mira el reloj Y marca Qué marca Que se ha terminado Esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Barcelona No pudo abrir el marcador Y se va al descanso Con un 0 a 0 El resultado Es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad Entre ambos equipos Barcelona Termina jugando mejor Este primer tiempo Silbato sonó Justo en su mejor momento Pero si atacan De la misma forma Durante la segunda mitad Van a terminar Rompiendo el 0 Nos vamos al descanso Final de la primera parte Con un 0 a 0 Ya vivimos Los primeros instantes De esta segunda parte Vamos a ver Cual de los dos técnicos Supo aprovechar mejor El entretiempo Para hacer los ajustes Necesarios Esto sigue 0 a 0 Y si no vemos Un cambio significativo Nos vamos a ir a casa Sin goles Coque Torreira Pierden la pelota Y es lógico Cuando tocas por tocar Tan lejos del arco rival La tenencia resulta Intrascendente Envío largo del arquero No tiene suerte Con ese pase En profundidad Le faltó un poco De precisión al pase Pero la idea era buena Messi y el balón Messi Gran pase Le va a pegar El pase había sido perfecto Pero falló en la definición Buen panorama Un brillante pase Por arriba Madrid Aprovecha Que se para el partido Y realiza La modificación El técnico Busca más variantes Arriba Con el ingreso De este delantero Falta Tiro libre Nada que discutir Ahí La cara del compañero Lo dice todo Se la saca de encima Griezmann Ayuda en defensa Un jugador completo Para todos Que importante Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre A su favor Busquets Intenta un pase Atención Se le pegó en el palo ¿Cómo se salvaron? Por favor Brazo 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 Por fin lograron sacar ventaja. Nos queda un segundo tiempo apasionante. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Griezmann, peligrosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy floquita la defensa, muy floca. Termina pagando cara su pasividad. Barcelona pega primero y se pone 1 a 0. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita siempre responde. Es un jugador temible. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Recibe el pase en el área. Griezmann saca el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles. Es verdad, marcó el gol. No vamos a retar de mérito. Pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Esto es lo que pasa cuando le hace espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo. Nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Barcelona amplía la ventaja. Dos a cero, amigos del fútbol. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Messi. El arquero la manda lejos. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. ¡Es falta! Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡Messi! ¡Messi! ¡La juega profunda! ¡Riezmann! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! ¡Lo separan tres goles! ¡Tiene prácticamente el partido en el bolsillo! ¡Impresionante! ¡La puso en un lugar inalcanzable! Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que vaya. Un golazo. El partido está 3 a 0 ahora. ¡Estos últimos minutos han sido arrolladores! ¡No parece que vayan a sacar el pie del acelerador! Griezmann, está muy marcado, no lo dejan jugar. Me parece que tendrían que haberlo hecho antes. Sabían que era un jugador peligroso. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. La saca fuerte hacia arriba. ¡Clip! ¡Suárez, Suárez, Suárez, Suárez! ¡Otra vez será! ¡Así va a ser complicado! ¡Herrira! ¡Suárez que se va a adelantar! ¡Correa! ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡Gran ocasión! Lenguelet gana el balón poniendo la pierna. Se lanzan con todo en la contra. ¡Miro el reloj y marca, amigos del fútbol! ¡Esto se termina! ¡Cuenta regresiva! ¡Se va terminando el partido! ¡Barcelona está a punto de conseguir otro triunfo! ¡Sería el cuarto de manera consecutiva! Jiménez. ¡Torreira! ¡Pica el balón! ¡Grisman! ¡Dembele! ¡Messi! Messi busca atacar por el lateral. ¡La domina! ¡A punta! ¡Dispara! ¡Se perdieron el cuarto! ¡Cuatro minutos más es lo que indica el árbitro! ¡Otra vez firme en la defensa! ¡Hoy están impasables! ¡Se la saca de encima! ¡Coque! ¡Correa es quien controla la pelota! ¡Correa! ¡La tira hacia adelante! ¡Gran oportunidad! ¡Gran oportunidad! ¡Linda oportunidad! ¡Amigas y amigos del fútbol! ¡Se ha terminado el partido! ¡El árbitro decide finalizar el partido final del juego! ¡Sinceramente en lo ofensivo! ¡Estuvieron perfectos! ¡Anotaron cuando llegaron! ¡Y manejaron permanentemente el partido a su antojo! ¡Y Dieguito! ¿Qué me contás del partido? Barcelona tiene gente muy hábil con la pelota y ese es su punto fuerte para esos jugadores fue muy sencillo crear oportunidades por el centro algo que incomodó mucho a la defensa rival